Hola, soy Miguel de Librería La Baleta y el libro que os voy a recomendar se titula Los fantasmas favoritos de Roald Dalt, editado por Blackie Books en 2018. Es un libro que recopila 14 relatos fantasmagóricos que el propio autor escogió en su momento para una serie de televisión de finales de los 50 que no llegó a emitirse. Vais a descubrir escritores y escritoras muy desconocidos y yo creo que merece mucho la pena.